You know, me enteré que mi ex sigue hablando de mí Un rollo está, pero da igual ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere ¿Qué le pasa a mi ex? Y aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro También me dicen que se la pasa pensando en nosotros Mirando nuestras fotos ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere Buscando más atención de party en party Tomando tequila, fumando mari Qué mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari Buscando más atención de party en party Tomando tequila, fumando mari Qué mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari Que fuiste bien pero yo fui real Que viste todo pero te pagué mal Si me quisiste mami ya me da igual No fue una coma puse punto final ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere ¿Qué le pasa a mi ex? Y aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro También me dicen que se la pasa pensando en nosotros Mirando nuestras fotos Buscando más atención de party en party Tomando tequila, fumando mari Qué mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari Buscando más atención de party en party Tomando tequila, fumando mari Qué mal que para mí ya no eres necesari Pasaste de moda como el Atari ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ella requiere Me odia y me quiere Que eso se la pasa esperando a mí ¡Aупaceda!